Informales, Jessica, bienvenida. Maravilla. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Estoy, bueno, qué decir, ¿no? Me levanto todas las mañanas agradecida por estar viva y hoy ya me levanté agradecida de todo lo que aprendí. Impresionante, ¿no? Ahí en el final le decís a JJ, mi campeón, porque vos lo tenías y lo seguís teniendo, de repente ahí definiendo y siendo el campeón de esta competencia, ¿no? Lo vi, o sea, ni bien lo vi, me pareció que tenía esa garra del fuego, de la leña, de la parrilla y bueno, realmente desde el día uno yo dije, este tipo va a dar que hablar, este tipo va a ser un gran competidor. Yo realmente fui sin expectativas. En el primer programa yo ya pensé que me iba en el segundo y así cada programa... Fuiste creciendo. Y llegué hasta acá y... Superaste esos 15 minutos finales. Nunca lo superé, nunca lo superé. O sea, era increíble, increíble. Me veo ahí con miedo, o sea, me veo así tan temblorosa. Igual hiciste cosas maravillosas que me han anunciado. Sí, a ver, tres grosos, pero muy, muy, muy salados de verdad, o sea, de verdad. Y la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento porque vine con una valija vacía y me voy con la maleta hipercargada, voy a tener que pagar peso extra porque realmente es increíble. Ahora, pero fíjate lo que vos decís, ¿no? Porque sigue siendo, para vos sigue siendo tu favorito JJ. Y de alguna forma, ayer se dio una final, o sea, porque se va Manuel, que a propósito, Manuel no va a estar hoy porque no podía acompañarnos hoy, pero va a estar el lunes, lo vamos a tener acá, vamos a estar charlando con él. Pero como que se da una especie de final ahí con tu favorito, ¿no? Y fue a Ted, ahí. Sí, sí, la verdad me fui por lo alto porque yo me fui con una de las personas que yo dije desde el día uno que iba a ser un gran competidor. Bueno, Manuel, qué decir, le mando un beso grande que no puedo estar acá, una excelente persona y mejor cocinero, y mejor persona y mejor cocinero. Y bueno, la verdad es que hoy por hoy no sé si tengo ya un favorito, creo que son los tres impresionantes. O sea, la verdad lo dejan todo, o sea, cada programa entregamos todo de nosotros. Estoy acá con el corazón en la mano diciendo, o sea, fue una lucha. Yo luché programa tras programa y lo logré y de verdad no lo puedo creer. Es impresionante. Jessica, ¿cómo llegaste a Fuego Sagrado? ¿Cómo te notas? Bueno, yo llegué porque unos amigos me empezaron a mandar desde el principio que había salido el... La convocatoria. La convocatoria. Y yo realmente, realmente no me sentía preparada para presentarme enfrente de una cámara, hacer juzgada. Pero bueno, el último día, el último, 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 último día, empecé a las seis de la tarde a mandar el formulario y no entraba, no ingresaba, no ingresaba, no ingresaba. Hasta el último creo que lo mandé, no sé, tarde, tarde en la noche. Dije, bueno, si no entra este me doy por vencida porque no es para mí. Y cuando doy enviar, lo aceptó. No podía... Yo dije, no, 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 está bueno. No me van a llamar. Dije que me van a llamar a mí. ¿Sabés cuántos asadores hay en Uruguay? Tres millones. ¿Qué me van a llamar a mí? Y cuando me llamaron, de hecho, quiero agradecer a cuatro personas hermosas que conocí acá adentro, Rodrigo, Fio, que es la queen, que la bauticé, a Juli y a Magui. Bueno, a todos en realidad, a todos. Pero no me imaginé encontrarme con esto, la seguridad. Se me fue todo ese perjuicio que tenía, de prejuicio de decir, yo no puedo y sí pude. Y bueno, cuando me llamaron, me llamó Rodri, no lo podía creer. No podía creer, estaba en shock. Y bueno, y en fin, hasta acá llegué. ¿Y el amor por el fuego, por la parrilla, desde cuándo comenzó? Bueno, en realidad, digo, siempre, en mis memorias siempre está el fuego. El fuego, digo, yo me crié en el campo, ¿no? En el campo, cerca de la ciudad, pero un pueblito chico. Y la verdad es que muchas veces se cocinaba a leña. Digo, si bien soy de una época más moderna, tengo 20 recién, me cae una sota. No, no, cada cual tiene la edad que tiene. Claro. Está muy bien. Es un estado de ánimo la edad. Obvio. Bueno, para descontracturar un poco. Bueno, tengo memorias desde muy pequeña, de meter la pava en la salamandra, no sé, esas cosas. Y a mí siempre me gustó, siempre me encantó. Tenía el camping al lado, los veranos, después de la escuela, si pasaba de año, obviamente, ir a comer, a hacer asadito, ahí a orilla del río, divino. Claro. Eso lo viví, digo, humildemente, uno puede decir que lo vivió desde muy chico, porque es lo que mamé. Es lo que mamó, ahí está. Y durante el programa, mientras transcurrió el programa, vos hiciste de corejillo de India con todos tus familiares, les cocinabas, probabas. ¿Para qué? Sí. Sí, sí. Sí, bueno, tengo un esposo muy exigente. Bien. Con un gusto... ¿Cuál sería de los tres jurados tu esposo? Bueno. Me lo reservo, me lo reservo. Pero sí, los tres podrían ser igual. Bueno, mi esposo tiene gustos muy particulares, le gusta mucho la carne, es hipercarníguo. Yo creo que se come seis kilos de carne por semana, es impresionante ese hombre. Mirá. Y, bueno, tiene unos dientes gigantes, así que desarrolló bien la parte molecular. Es un genio. Y a él lo usabas de pruebas. Y a él lo usé de conejillo de India. Claro. Y, bueno, y bien, resultó bien porque él me decía, ¿por qué no haces esto y podés hacer esto otro? Claro. Digo, él fue el ser más grande que tuve. Sí, sí. Estuvo atrás mío. Cada paso que yo daba ahí lo tenía él siempre. Después tenía a mi prima, que es divina. O sea, una lady me levantaba a la mañana, me preparaba café, me peinaba, me ayudaba a vestirme. Me decía, andá segura. El abrazo que necesitaba, porque realmente a mí me costó mucho, no parece, pero a mí me costaba mucho. Esos últimos 15 minutos, demostraban lo que yo tenía adentro desde horas antes de llegar a la bagualá. Y ella ahí firme, siempre firme, que me prestó. Quiero agradecerle que me abrió las puertas de su casa para que yo no tuviera que estar yendo y viniendo a Maldenado. Y es increíble todas esas cosas que, de ver que tenés tanto sostén, tanta gente atrás que te está pisando. ¿A vos este notaba el tema de la emoción? Durante muchos programas, en la competencia, se estallabas y dejabas salir todo para afuera. De hecho, bueno, con el saludo de Francis Malman ayer, también, ¿no? No podías creerlo, empezaste a llorar. Cuando se fue Silvia, me acuerdo también. Claro, cuando se fue Silvia. Cuando se fue Silvia, cuando cocinaste con Andrea, que de hecho también fue otro día importante, que armaron las duplas, que ese es un día en el que ganaste el aplauso. Uno de los mejores días, no solo por el aplauso, sino porque después de ahí, no sé si se dieron cuenta que hay un antes y después de mí. Andrea me apretó fuerte y me dijo, estás acá y tenés que ir para adelante, no tenés opción, o sea, para atrás no, para adelante. Y eso me ayudó un montón. Esa dupla fue la que me encaminó y me liberó y me hizo darme cuenta que yo podía estar ahí. Con el diario del lunes uno diría, podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, pero realmente yo creo que todo lo que hice, lo hice con entrega, lo hice con humildad, lo hice con pasión. ¿Y cómo fue la repercusión a nivel de tus amigos, de tu familia, de los vecinos? Ay, válgame Dios. Bueno, yo voy a bailar al gimnasio, tengo un grupo muy divino, Tao Angels, unas divinas. Eran. Sí, fans número uno, de esas que se dan contra todo y van para adelante y dale que vos podés. ¿No? Impresionante. Me encontré con amigas, o sea, me encontré con amigas de mi abuela, de que tienen casi 80 años escribiéndome, dándome para adelante. No lo podía creer, hace 20 años que no las veo. Es una cosa, es reimportante para mí, porque bueno, a mí me crió mi abuela, el 15 hubiera cumplido 77 años y realmente todo esto, toda esta lucha que fue mi paso por Fosagrado, se la voy a dedicar a ella, porque fue la que me crió. Perdón. No, está bien. Y bueno, estaría re orgullosa de mí realmente. Claro que sí, por supuesto. No quise hablar mucho durante el programa, porque sabía que no me cuesta mucho hasta ahora hablar. Y es impresionante. Digo, ustedes vieron, yo no era como de hablar de mi familia ni nada, porque bueno, era yo la que estaba expuesta. Pero tengo mucho que agradecer a la vida. Como les dije al principio, yo ya me levanto dando las gracias por estar viva, porque bueno, tengo mis razones y esto para mí, esto me dio calidad de vida. Realmente me dio calidad de vida, porque nunca me imaginé estar acá con ustedes. Es realmente, no pensé que me fuera a gustar tanto, ¿entienden? O sea, es impresionante lo que me gusta esto. Es lo que nos contabas hoy al principio, de mandar el formulario a último momento. Bueno, si entra, entró. Me animaré en la vergüenza, en el miedo. Claro, todo lo que vino después. Y que también cada uno de ustedes, obviamente que respetándolos a cada uno, también abrió, se abrió con el programa, contó parte de su historia. Y eso es un poco también lo que llega a la gente, ¿no? No solamente la competencia, el formato. Y qué lindo que la vida te sorprenda, ¿no? Que te haga otra oportunidad. Totalmente. Sí, a mí en particular lo que me acerca a las personas es saber de las personas, es conocer. Porque detrás, a veces, de una coraza, o detrás de un telón, hay un montón de cosas, un montón de historias ricas, valiosas. Todos tenemos una historia para contar. Todos tenemos. Todos tenemos una historia. La persona que diga, no tengo nada que esconder, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que guardarme, es imposible, porque, bueno, yo, como dije, vine con la maleta vacía y me llevo hasta amigos. Yo no tenía ni... Realmente no tenía ni... No sé cómo decir, porque no me imaginé que me fuera a llevar tanta gente linda, querida, adorada. O sea, cada uno de ellos, chicos, o sea, los 18 que llegamos, llegamos... Bueno, de hecho, se siguen juntando, estamos viendo fotos, se van al interior, cocinan, a veces aparece alguno que decís, pará, pero este, ¿cuánto hace que se fue? Y de repente se fue en el primer programa. Sí. No, y eso está buenísimo. Y está bueno, tenemos un grupo también, tenemos un grupo en WhatsApp, hablamos todos los días, o sea, es impresionante todo, o sea, Quique, Laurita, Pablo, todos los chicos, Cristian, todos los que se fueron a los primeros programas, que fueron unos grandes iguales, dejaron todo en el primer programa, en el segundo programa, en el tercero, espectaculares. Aprendí de todos, es impresionante. Jessica, bueno, hoy Manuel tendría que estar aquí en el piso, no pudo venir, viene el lunes, pero mandó un saludito, lo vemos. A ver, ¿qué dice? Lo vemos. Buen día, buen día, gente linda de Desayunos Informales, ¿cómo están? Jessy, mi compañera, excelente persona, merecés lo mejor. Bueno, le cuento que el lunes, sin falta, estaré por ahí con ustedes, charlando de todo un poco. Gracias por la invitación, nos vemos el lunes y vamos arriba. Vamos arriba a vos, le faltó. Vamos arriba a vos. Manu, trae, trae. Ay, sí, sí, algo. Sí, algo rico, on le me yun, algo. Bueno, ¿te quedás a cocinar con Cata? Me quedo, por supuesto que sí. Si me reciben, bienvenada. Por supuesto, ¿sabés cómo? Está pendurándolo de la semana pasada. Pero aparte vos tenés un grupo de baile, Cata baila. Para eso quiero que dupla. Vamos a hacer una coreo. Jessy y Cata, te despedimos. Igual te damos con un fuerte aplauso. Gracias. Este aplauso para todos mis compañeros, para todos mis compañeros que entregaron todo y mucha suerte a los que quedaron. Gracias. Un placer. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Y ahora, invitando a Manuel, vamos a la pausa, vos. Es imposible que...